Buenos días mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios, y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de la película Operación Overlord, la cual es una mezcla entre película de guerra con película de terror, la cual resulta ser mucho mejor de lo que yo me podía haber imaginado. Bueno, la historia trata sobre un grupo de soldados con la misión de destruir una torre de comunicaciones detrás de las líneas enemigas en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y se topan con experimentos que buscan crear supersoldados para los nazis, pero en vez de eso ellos obtienen monstruos. A mi lo que me gustó de esta película fue su buena cantidad de sangre y gore, ya que se usan de forma efectiva y te enganchan con más fuerza en la película. También me gustó el final de la historia, ya que cuenta con todos los elementos para hacer de ella un final épico. Por último, me gustó mucho las actuaciones, ya que fueron mejor de lo que yo me esperaba para este tipo de película, con una premisa tan poco convencional, ¿no? A mi lo que no me gustó de esta película fue que no se vio lo que le pasó a cierto pariente de un personaje que fue experimentado por los nazis, lo cual me dejó con las ganas de ver lo que el pariente les iba a hacer a los nazis. Tampoco me gustó que no se vieran unos monstruos al lío de los experimentos, ya que con ajustos se ve en acción a uno en detalle y todo lo que es capaz de hacer. Por esas razones yo le pongo de nota a esta película un 4 de 5 estrellas, ya que la mezcla de géneros de esta película me ha divertido mucho debido a su gran ejecución con solamente algunos errores mínimos. Yo se la recomiendo a las personas que les gusten las películas de guerra y las películas de terror. Y bueno, mi querida gente, quisiera saber cuál es su película favorita sobre la Segunda Guerra Mundial. Por último, denle me gusta a mi reseña, compartanla en las redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego, adiós.